Los centros educativos que forman parte del proyecto PROEDUCA, el Ministerio de Educación Pública, lograron bajar la cantidad de estudiantes que abandonan las aulas cada año. Tatiana Beita, coordinadora de la red del proyecto de las Direcciones Regionales de Educación de Pérez Celedón y Grande de Térrava, dijo que la implementación del mismo ha sido un éxito. En el caso de Pérez Celedón están los centros educativos como son el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, el Liceo Nocturno de Sinaí y el Liceo de San Pedro. Mientras que la Grande de Térrava son el Liceo de Concepción de Pilas, el Académico de Buenos Aires, la Lucha de Potrero Grande, el Liceo Rural de Ujarrás y el Colegio Técnico Profesional de Osa. La inserción ha disminuido, solo que obviamente hay menor cantidad por ser una población rural y por tener varias especialidades técnicos rurales y demás. El detalle ahí es el área de empleo, la parte laboral, ¿verdad? Sin embargo, sí se ha podido disminuir montones y los chicos de esa zona los hemos podido alzar más a la gran metropolitana, pero realmente sí se ha visto un cambio. La funcionaria dijo que muchos de estos centros educativos se ubican en zonas rurales, por lo que ese también es un factor en el tema de exerción. Puedo decir, por ejemplo, si el año pasado se nos fueron 70 chicos, ahorita hay colegios que solo se han ido 5, entonces sí se nota un cambio bastante notable. ¿En Buenos Aires? Igual acá en Pérez, igual acá en Pérez también, de hecho acá en Pérez hay uno de los colegios que no ha tenido exerción al año, hay otro que lleva 3, el que tiene más, entonces sí se han notado. ¿Cuál es cuál? San Pedro, ahorita, bueno a la fecha solamente tiene 3 chicos que han desertado, el Calderón no ha tenido hasta la fecha de exerción y Platanares y lo que es Sinaí, 17 por ahí anda. Este proyecto se implementó en estos centros educativos, una vez que finalicen, la intención es implementarlo en todos los colegios del país. El proyecto empezó en el 2011, 2010 por ahí y ya hemos venido más bien como se han capacitado docentes, se han involucrado estudiantes, todo lo que es la parte de la comunidad educativa y ahora más bien con el festival vamos como cerrando la parte de actividades de estudiantes y ya para finalizar el mes igual se cierra la parte con los docentes y lo que es a finales de año vamos a sistematizar todo para ya presentárselo al Ministerio de Educación, ya que evalúe y se puedan involucrar todos los centros educativos porque con el proyecto PROEDUCA solamente involucra 80 colegios de todo el país. Cabe indicar que días atrás se llevó a cabo el festival PROEDUCA en el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares.